Don Rodrigo Salazar Rocha Mejor conocido como La Rorra Tenía 76 años Nació el 14 de marzo del 43 en Corral de Piedra Ejido Mauricio Carretera Apotrero Redondo Toda su vida vivió en Corral de Piedra Él fue uno de los primeros en descubrir medio matacanes y en explorar esas tierras Posteriormente rentaba chalecos y todo lo necesario para las personas que iban a esos recorridos extremos Que en paz descanse Don Rodrigo Salazar Rocha Gracias por ver el video Gracias por ver el video